Desde 1943, con su primer dirigente Luis Chávez Orozco, a quien le siguieron Manuel Sánchez Vite, Carlos Congitud Barrios, Elba Estar Gordillo Morales y Juan Díaz de la Torre, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación era una suerte de pilar del Estado, defensor del nacionalismo, pero representante también de la hegemonía política. Fieles soldados del PRI, alrededor de un millón doscientos mil profesores servían no sólo al Estado que les otorga sus plazas, sino principalmente a los intereses populares de líderes cuyas historias son similares. El CENTE, pues, se convirtió en un inmenso receptáculo de poder, no sólo económico, porque a cada docente se descuenta alrededor del 1% de su salario por concepto de cuotas, sino que a la larga fue un instrumento de intercambio, gestión y negociación de sus líderes con el poder. Mientras estos se enriquecían, obtenían puestos de elección popular o cargos públicos, administraban las cuotas y recibían prebendas del gobierno. A los profesores se les mantenía bajo la constante amenaza del cambio de adscripción, el escamoteo de los bonos gubernamentales, la imposibilidad de acumular puntos para mejorar el salario si no acudían a las marchas organizadas por el sindicato o votaban a favor de los candidatos que el líder en turno decidía. Todos parecían vivir en armonía, los líderes negociando con el poder y los profesores con las certezas de su plaza como patrimonio y garantía de un salario y la oportunidad de ejercer el magisterio. Así fue con Jonjitud y Elbaster Gordillo. Así fue hasta que al presidente Enrique Peña Nieto se le ocurrió reformar los artículos 3 y 72 y emitir unas leyes secundarias, en particular la ley general del servicio profesional docente. Los contenidos de estas iniciativas presidenciales encendieron la mecha del descontento soterrado en contra de sus líderes. Desde entonces la historia tiene otro rumbo. Por vez primera, desde su construcción, las enormes instalaciones de la sección 32 del docente puede afirmarse que ahora sí pertenecen a los maestros. Esta gran esplanada vio allá por 1978 el nacimiento de un linaje que se apoderó no sólo de la representatividad oficial que da el membrete y de la administración de las cuotas sindicales, también de las prebendas que otorre el gobierno y la repartición de puestos públicos. Al más puro estilo del viejo corporativismo, un grupo de profesores, liderado en ese entonces por el misanteco Alfonso Arroyo Flores, tomó por asalto el edificio y derrocó al entonces líder Joel Vargas Cruz con el argumento que éste había corrompido el sindicato. Arroyo Flores venía acompañado de un sobrino, el entonces joven Juan Nicolás Callejas Arroyo. Hoy los maestros repitieron la historia. Lucharon del sindicato Juan Nicolás y a su hijo del mismo nombre. La insurrección magisterial se declara en pie de lucha. ¡Gracias! 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 De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. Por parte de nuestros directores, supervisores, que claro, son por parte del grupo callejista o del equipo político que se hacen llamar. Y ellos están dando las órdenes de regresar a los centros de trabajo. De lo contrario, van a levantar actas administrativas. En mi centro de trabajo ya se rumora de un acta administrativa. Es de un compañero de educación física. ¿Qué escuela es? Es en La Gloria. ¿En el ingenio de La Gloria? En el ingenio de La Gloria. Entonces, en esta zona se ha caracterizado porque tienen bastante fuerte el hecho de su equipo político. Y de citar, hasta para mandarnos a pintar un edificio, nos ocupan a nosotros. Y eso es, atentan contra nuestra dignidad porque no somos de ese tipo de personal, no somos sus servidores. ¿Y si no lo hacen, qué les decían? Nos dan el día para hacer reuniones de ese tipo. El marco se estaba dando el día libre para venir a hacer una marcha. Y mi compañero lo expresó, mi compañero secretario general dijo que para medir fuerzas. Entonces, eso no se vale. Eso es terriblemente fuerte. Pero salieron mal en la medición de fuerzas, ¿no? Pues sí, no se hizo su marcha porque efectivamente no es la mayoría los que estamos aquí. Y no somos maestros oaxaqueños. Que no eso quede bien claro. Porque entonces, ¿cuántos millones hay de maestros oaxaqueños, no? Viendo la cantidad que está en el Zócalo. Muchas escuelas en Oaxaca, ¿no? De modo que en todos los estados del país, este maestro oaxaqueño es una incongruencia terrible. Actas administrativas, reportes, descuentos. Incluso en el portón, si no llega el maestro, están checando con una libretita en esa zona. Y la amenaza es terriblemente. Incluso a las directoras o los directores, que son de su equipo político, le ponen candados a las puertas para que no te salgas. O sea, ¿hasta dónde? Sí, sí, hasta ese grado han llegado. Y lo diga porque lo he vivido. Mi nombre es Gabriela Sáenz Cadena. Vivo en Amatlán de los Reyes. Mi escuela se encuentra en Cuychapa, Veracruz. Es un jardín de niños estatal. Y bueno, estoy aquí como parte del enlace de mis compañeros que se encuentran en Córdoba, en plantón indefinido, ya desde el 6 de septiembre. Ahorita estoy elaborando un ensayo porque nos manda decir el secretario general de la sección 56, Arellano, que el día de mañana van a depositar un bono de imagen. A mí me hace reflexionar mucho ese bono de imagen porque a partir del 11 de septiembre, que nosotros decidimos salir a las calles a protestar y a defender nuestros derechos laborales, nos cambió la imagen del maestro consagrado, del maestro apóstol, apóstol frente al grupo, trabajando en un aula. Nos cambió a maestros que están ejerciendo sus derechos a partir de la protesta social. Y en mi ensayo también estoy retomando el momento decisivo que tenemos ahora, porque es un momento donde los niños no están perdiendo clases. Hemos enseñado en las aulas a que los niños analicen la realidad que vivimos cada día. Esa realidad que es injusta, esa realidad donde hay una desigualdad social, donde los padres de familia no tienen oportunidades para un trabajo digno. Muchos de nuestros niños no tienen una vivienda digna, no tienen una alimentación adecuada. Y lo que hacemos en las aulas es que ellos analicen esa realidad en la que viven y poder transformarla. Por lo tanto, mis alumnos no están perdiendo clases, porque mi método para enseñar es un método humanista y constructivista, donde a los niños se les enseña a partir de esa realidad qué podemos cambiar. Y lo que yo trabajo con mis alumnos es la alimentación y trabajo en la siembra de hortalizas. Trabajamos en desarrollo sustentable. Tenemos en mi jardín un proyecto que se llama Escuela Verde, donde hemos trabajado la rehabilitación de áreas verdes y hemos trabajado también con composta y lombricomposta, de tal manera que mis alumnos tengan la capacidad de crear sus propios huertos y tener el sustento desde las siembras, desde el chayote, desde la calabacita y los productos que se pueden consumir en nuestra región. Por lo tanto, yo siento que mis alumnos, en particular, no están perdiendo clases. Los padres de familia saben de esta lucha social, saben que estamos aquí por la defensa de la educación pública y nos mantenemos en plantón desde el día 6 de septiembre en el Parque 21 de Mayo, en Córdoba. Allá nuestras compañeras de todas las zonas escolares están acampando. El agua nos da hasta los tobillos, pero nos mantenemos firmes, porque sabemos que este movimiento tiene que dejar un precedente y tiene que abrirle los ojos al gobierno. Por eso ese cambio de imagen que el líder sindical ha anunciado con bombo y platillo, consideramos que es una burla para nosotros, porque sí nos ha cambiado de la imagen, de estar en las aulas a pasar a las calles, pero a seguir enseñando. Cientos de maestros de distintas partes del Estado viven aquí desde el lunes, vigilando, cuidando, haciendo una nueva vida a la que no estaban acostumbrados. De muchos lados les llegan donaciones de comida, agua potable, porque la espera puede ser larga. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde viene usted? De Tuxpan, Paracruz. De Tuxpan. Soy de Tuxpan, Paracruz. ¿Cómo se llama? Ayala Sánchez Guevara para servir. Maestra, ¿por qué está aquí? Porque estamos luchando por nuestros derechos, porque se nos parece injusto lo que quieren hacer. Nosotros tenemos un compromiso desde que salimos de las aulas. Nuestro compromiso no es de cuatro ni de seis años. Nuestro compromiso es permanente, desde que salimos de nuestra aula hasta que nos moramos. Entonces, se nos hace injusto que nos quieran atropellar de esta manera. Estamos con todo. Queremos, no queremos más problemas. Queremos un país libre, tranquilo, con buenos valores. ¿Qué opina, maestra, de las personas y de quienes dicen que ustedes están siendo manipulados? Pues, en lo personal, creo que ningún compañero que esté aquí está manipulado. Todos estamos conscientes de por qué estamos aquí. Y en lo personal, a mí nunca nadie me ha dicho, ven por algo. O sea, estoy porque, por convicción. Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. Las calumnias y amenazas son cotidianas. Sí, mi nombre es Jesús Abdel Aroste y Gómez. ¿Nos puedes platicar por qué esta barra está derrubida? Sí, esta barra se desplomó porque cuando vinimos a entrar al diálogo con los compañeros que estaban adentro, algunos compañeros con la intención de ver lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo adentro, se apoyaron. De hecho, eran unas maestras que estaban ahí y se estaban apoyando en la barra, querían ver hacia adentro. Desafortunadamente, pues la barra, como ustedes pueden observar, tiene mucha humedad. Entonces, todo eso hace que ya la barra ya esté en mal estado. Entonces, a la hora de que ellos se apoyaron, pues lo bueno que pasó ahí es que no se cayeron con toda la barra, porque reaccionaron, porque pues nada más estaban asomándose. Entonces, pues eso fue lo que pasó. La humedad ahí se ve, ahí se ve. Antonio Núñez, Valenzuela. ¿De dónde viene, maestro? De Cosa Maloapan. Cosa Maloapan. ¿Por qué está aquí en este movimiento? Porque estamos luchando y tenemos que estar todos en el mismo sentido de luchar por abrogar las leyes. Y que no están aquí, pero no. ¿A ustedes nadie los induce a venir aquí? Claro que no. Estamos con misión propia. Ustedes temen, ¿qué temen cuando entre en vigor esta ley? ¿Qué es lo que puede pasar, digamos, con sus clases, con su fuente de trabajo, con la propia educación pública? Pues en realidad tememos el perder, perder nuestra plaza, nuestras prestaciones, que con tantos esfuerzos se han logrado. En cuanto a la educación, pues sabemos que lo que está haciendo en estos momentos es el gobierno y que quiere privatizarlos, privatizar la educación. Entonces esa es la lucha también del maestro. Porque no tan solo nos va a afectar a nosotros, sino que está afectando también a los padres de familia. Y con la autonomía de gestión, en la cual el maestro tiene, los maestros, los directores, tienen que buscar los recursos para las escuelas. Entonces eso es algo que afecta también a los padres de familia. Son profesores veracruzanos que se muestran sorprendidos cuando se les pregunta si su origen es de Oaxaca. Soy Aguilar Gutiérrez Mapales, originario del municipio de San Pedro de Sotepa. ¿Usted da clases en dónde? En la escuela Miguel Hidalgo, de la zona 631 del sector 01 de San Pedro de Sotepa. ¿Está aquí desde que empezó el movimiento? Sí. Dice que muchos de ustedes son de Oaxaca. No, aquí está mi credencial que identifica que soy sotiapeño, de nacimiento. Soy originaria de aquí, de Jalapa, pero desde hace 16 años radico en La Cuenca, exactamente en la cafecera municipal, en Cozamaloapa. Y bueno, los compañeros que estamos aquí ahorita sesionando, somos compañeros todos del sur, que hemos tratado de estar siempre en contacto para organizar acciones conjuntas y seguir fortaleciendo este movimiento. Por eso estamos aquí. Bien, el movimiento, el secretario de Educación ha dicho que, bueno, que no hay marcha atrás en la reforma. ¿Ustedes qué le dicen al secretario? Que nosotros tampoco damos marcha atrás. ¡Ni un paso atrás! Seguimos firmes. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! No temen perder sus plazas porque creo que una de las directivas que está dando la Secretaría de Educación es que empezar a levantarles actas. No temen ustedes eso. Sería mentirosa decirle que no. Sí, sí hay temor. Sin embargo, estamos aquí porque estamos conscientes de que estamos perdiendo todavía más. De hecho, ya lo perdimos con la reforma que se hizo. Los que teníamos una base, o podríamos decir que teníamos una base, nos quedamos sin eso. Entonces, bueno, ¿qué estás arriesgando? ¿Y te va a preocupar más una sanción que el que darte sin tu trabajo? Pues yo creo que no hay punto de comparación. Por eso estamos aquí. El asedio gubernamental, los amagos del líder moral y de su equipo político, el desprestigio de los medios de comunicación, no hacen media en su estado de ánimo. Todos vienen por su cuenta, nadie lo está induciendo que lo hagan. Lógicamente, todos venimos y cada uno de los que al rato irá a entrevistar, estamos por nuestra propia decisión. Son voluntades, son decisiones tomadas por cada uno de nosotros. Dice Juan Nicolás Callejos que la mayoría son de Oaxaca, que ustedes están manipulados. No creo que ninguno de los que estábamos o que éramos adheridos a esta sección hayamos ido a trabajar a algún lugar de Oaxaca. Todos los que usted encontrará aquí y parte de afuera y en las marchas y en los plantones son precisamente maestros veracruzanos, maestros con mucha antigüedad, cansados de, pues ya se conoce, ya se conoce la trayectoria de este pseudo dirigente y que hoy se manifiestan las expresiones de un magisterio veracruzano. El gran auditorio para unas 3.000 personas, donde el equipo político, los seccionales y la estructura magisterial realizaban el ritual de entronización y ratificación del líder que imponía Juan Nicolás, es ahora el recinto donde toman un breve descanso o pasan la noche en vela. Para algunos es la primera ocasión que pueden entrar al gigantesco edificio. En la desgastante toma del edificio hay una unidad clara, un propósito de lucha social. Mi nombre es María Teresa Juárez Alpizar, yo vengo de la región de Córdoba, trabajo en telesecundarias. ¿Qué pasa por su mente, maestra, cuando en las noches ustedes escuchan rumores de que van a venir a desalojar los grupos de choque de Juan Nicolás Callejas? Sí, dice que ha puesto el dedo en la llaga. Pasan muchísimas cosas por mi mente. Cuando vengo para participar en esta actividad para defender nuestros derechos, me doy cuenta que ya tengo 30 años de servicio, que para mí hubiera sido muy fácil, pues saben qué, me voy, me jubilo y ya. Y pienso en las generaciones de nuestros maestros jóvenes y me duele tanto que esté pasando esto, créanme, y cuando llegan esos whatsapps, esos mensajes que vienen granaderos, que nos van a atacar, les digo a mis maestras, nos queda más que orar. Tanta represión, tantas cosas, y que de pronto se nos vinieron así tantos problemas que ha suscitado y que han golpeado la sociedad, ¿no? La reforma energética, la reforma educativa, la reforma hacendaria, tantas cosas y tantos golpes bajos. Y digo, bueno, es que tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos callados. No es por alardear, pero me considero una maestra responsable, que no le gusta faltar a su trabajo, o dedicada, como muchos de mis compañeros. Pero cuando pasa esto, tenemos que hablar. Por aquí nuestro jefe, Juanito, hizo que se aprobara la reforma laboral por nuestros derechos. Dijera, se acaban todo aquí, ya no vamos a tener derechos, dice que nos va a evaluar. Pero eso no estamos de acuerdo, porque la revolución no es como ellos lo dicen. Y por eso estamos aquí defendiendo nuestros derechos. Dejamos a nuestros hijos, a los niños sin clase, todo por nuestros jefes que tal nos traicionó. No hay para cuándo acabar, el futuro es incierto, pero desde aquí están dispuestos a dar la lucha. Hoy el estado del movimiento es más fuerte y sólido que nunca. El Magisterio Veracruzano ha entendido que no debemos de seguir a líderes corruptos, y a líderes sin sensibilidad hacia el Magisterio Veracruzano. Nosotros hemos tenido la culpa, porque los hemos respaldado durante años, pero hoy por fin el Magisterio Veracruzano ha despertado y entiende que no se trata de líderes, sino de personas las que debemos de seguir. Y en este momento el Magisterio Veracruzano es conducido no por una sola persona, sino por miles de maestros veracruzanos. Gracias.